...de robos. Ingresaron a la zona más convulsionada de la victoria. Intentaban escapar de los agentes del grupo Terna, ocultándose entre los callejones de la calle Marina Cochas. Sin embargo, lograron capturarlos. ¿Por qué estaban corriendo entonces, si no tenían nada que ver? ¿Por qué corrieron si no tenían nada que ver? ¿Ustedes acaso se aprovechan de esos momentos también para saltar? ¿Por qué corrieron si no tenían nada que ver? Esa es la modalidad que utilizan. Según la policía, algunos de estos sujetos fingían jugar carnavales en la vía pública para luego robar a los peatones. Desde muy temprano, los efectivos del Escuadrón Verde organizaron el MEG Operativo. Cerca de 200 policías recorrieron las calles del Agustino, La Victoria, Barrios Altos, Jesús María y Elvima. Algunos de los familiares intentaban evitar las capturas. Finalmente, 12 personas fueron intervenidas y llevadas a la comisaría.